Hola, vecinos. ¿Soy esta mujer? Soy vuestra alcaldesa. ¿Que la van a reconocer? Aquí no hay más que gentuza. Hola. Estoy harto. Espera, ese dinero lo recupero yo. ¿Cómo que me llamo...? ¡Adiñas! Yo creo que le han puesto los cuernos. ¿Crees que te lea los derechos? Aquí, en el videomato. Historias de Alcafrán. Muy pronto en La Uno.